Hola, soy Madeleine Guardado y junto a EPA te acompañaré para hacerte tu casa el lugar ideal. Presentamos EPA Manía, un espacio donde encontrarás tips y soluciones para construir, decorar y remodelar tu hogar. Hola, en esta edición de EPA Manía te mostraré cómo remodelar un área de nuestro hogar que a lo mejor queremos cambiar. Yo ya estoy lista y el primer paso será darle color a esta pared con la pintura express de Lanco. Si te pareció este video, dale me gusta, compártelo, síguenos en las redes sociales y busca más consejos como este aquí en EPA Manía. Gracias.